Estamos de vuelta ya en este segundo segmento de conclusiones especial de una hora esta noche. Está conmigo la diputada María Colina Machado, que pues la tuvimos esta semana, pero el día de hoy, después de lo que escuchamos, María Colina, bienvenida. Gracias de nuevo por estar aquí con nosotros. Lo que escuchamos después de Nicolás Maduro acerca de que había problemas hacia el interior, vemos el pleno, vemos que en el pleno no está María Colina, por ejemplo, vemos que está Pedro Pablo, y decimos, bueno, algo está pasando. Entonces, me dice Pedro Pablo que no hay una división, lo escuchaba tú en las declaraciones, pero, bueno, finalmente creo que la palabra sería, se tomó una decisión entonces por algo en particular para que no asistieran todos los diputados de la oposición. Hay muchas razones, de fondo y de forma, por la cual se tomó esta decisión. Una decisión que fue discutida ampliamente esta mañana, y de hecho los 67 diputados principales no asistieron a la sesión. Asistieron cinco diputados ejerciendo un derecho constitucional en el artículo 201, que es atender a su conciencia. En la unidad hay una unidad de propósito, hay un objetivo común, hay distintos criterios, distintos planteamientos hacia cómo abordar este nuevo desafío en esta nueva etapa. Creemos que es fundamental desnudar, en primer lugar, la violación constitucional reiterada y profunda que está ocurriendo en nuestro país en cuanto a la sucesión del presidente. Y el mundo entero que ha intentado el régimen utilizarlo como un elemento de legitimación de las decisiones de estos días, y en particular de la sesión de hoy, al traer mandatarios extranjeros, los medios internacionales, para legitimar estas decisiones, tiene que entender, tiene que reconocer la magnitud del golpe a la constitución que representa las decisiones que se han tomado desde el 9 de enero hasta la fecha en Venezuela. Aquí viene, y me doy cuenta que hay una coincidencia con la fecha del 9 de enero, porque Pedro Pablo la mencionaba también, ahora la mencionas tú. Y sí, yo quiero preguntarte algo, porque yo me di cuenta y yo lo subrayé durante la cobertura que estábamos haciendo. Me llamó mucho la atención, digo, me llamó la atención porque no lo esperaba, pero sé el vínculo que existe, ver al presidente Rafael Correa en el pleno, ver al expresidente Zelaya, ver al expresidente Lugo estando ahí. ¿Crees que este es un mensaje ya internacional que cobra otra dimensión cuando se están apoyando lo que ocurrió hoy, que fue la juramentación de Nicolás Maduro? Bueno, a mí no me sorprendió para nada, lo que me sorprende es que no estuviera Madine Yag y Lukashenko y todos quienes han sido los grandes aliados de este gobierno. Así funcionan estos regímenes, es buscar aliados internacionales que intercambian beneficios mutuos por razones económicas, por razones ideológicas, por razones geopolíticas, pero no prevalecen lo que en el caso, al menos latinoamericano, nosotros queremos enviar el mensaje firme de la sociedad venezolana, y es el respeto a los principios, a las garantías constitucionales. Pero María Corina, ¿por qué se van a un 9 de enero? Me decía Pedro Pablo, decidimos, pues, no aceptarlo, pero acatarlo, que estaba determinándose en ese momento. ¿Estás de acuerdo en que debe de acatarse y no debe de confrontarse o enfrentarse o pelearse el espacio? Absolutamente tiene que pelearse. La sentencia del Tribunal Supremo de Justicia del 9 de enero fue violatoria a la Constitución, y debemos tomar una posición de principio. La Constitución debe defenderse siempre y debe defenderse toda. Es la única manera que podamos generar confianza en las instituciones y confianza entre los venezolanos, lo cual es fundamental si queremos avanzar por una ruta de paz, de seguridad, de estabilidad y de libertad, porque paz sin libertad es sumisión, paz sin libertad es esclavitud, y los venezolanos queremos vivir con justicia, con respeto mutuo, pero sin lugar a duda con paz y dignidad. Y ahí están claros como oposición, porque tú me dices que hay que pelearlo, y por el otro lado escucho a Pedro Pablo que lo mejor era acatarlo, entonces me confunde un poco el mensaje. Yo creo que los venezolanos estamos claros en el sentido de que los resultados de la gestión de este gobierno con tanto dinero y tantas oportunidades no ha resultado en bienestar para toda la población. Venezuela tendría que estar hoy al frente en América Latina en todos esos indicadores. No, sí, te respondo. Esa es la primera parte. Pero en paralelo no podemos olvidar lo que es la esencia de un sistema democrático. Y en estos años se han desconocido lo fundamental. No hay respeto al Estado de Derecho, no hay separación de poderes, no hay respeto a los derechos humanos esenciales, a la vida, a la propiedad, a la libertad de expresión. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que no tenemos que reconocer que eso son creencias y convicciones esenciales para que exista la democracia? ¿Que debemos obviar eso? ¿Que si el Tribunal Supremo de Justicia desconoce lo que establece la Constitución, debemos simplemente voltear hacia otro lado y desconocer que esa es la ruta para la cual podemos lograr paz y reconocimiento mutuo? Yo creo que las dos aproximaciones, tanto la ineficiencia del gobierno en sus políticas sociales y políticas económicas, como su naturaleza no democrática, tienen que ser demostradas, enfrentadas, combatidas. Y combatir y confrontar no significa violencia ni agresión, ni descalificación personal. De ideas, de ideas, de valores, de la visión de la sociedad. Solamente así lograremos movilizar a la inmensa mayoría de los venezolanos que compartimos estos valores y que hoy necesitan un liderazgo que los defienda y que los represente. Te soy honesto, la retórica suena muy bien. La retórica suena muy bien. Pero el espacio dentro de este gobierno ha enseñado otros escenarios, en los que son vapuleados, insultados con calificativos, cualquiera que represente a la oposición. Y hay una cantidad impresionante de adjetivos calificativos que les han dado. ¿Por qué crees que se puede confrontar sin violencia? ¿Por qué crees que se puede tener un espacio abierto de diálogo con este gobierno cuando lo que hemos visto es agresión? Quien no quiere diálogo es el gobierno. Quien ha promovido la violencia es el gobierno. No. Lo que estamos planteando es con firmeza defender nuestras posiciones. En el plano electoral, sin duda. Pero también en todas las otras dimensiones de la vida ciudadana. Por eso la protesta, la manifestación, la organización, la exigencia, le eleva el costo político a un sistema que sí reacciona frente a este tipo de manifestaciones. Cuando los jóvenes salen y exigen que se diga la verdad, reaccionan porque tiene un costo político dentro y fuera del país. A quienes hoy legitiman el gobierno y el régimen que está violando la constitución, hay que hacerles sentir que aquí hay una Venezuela que exige que se diga la verdad. Y la lucha por la verdad tiene que ser con la verdad.